La cuota mensual de tu tarifa La cuota mensual de tu tarifa Esa que cree normal hacerse todo un viaje en el carril izquierdo Aunque estadísticamente sufra más retenciones, frenazos y alcances Y el derecho vaya vacío Mientras la encontramos, utiliza la otra parte La que sabe que circular por el carril derecho puede evitar el próximo accidente Haz tu parte A tu lado vamos todos Gobierno de España Diccionario LOL para novatos y viejunos Quelguin ¿Te acuerdas de cuando usabas el móvil solo para hablar? No sabemos lo que necesita tu bebé para quedarse dormido Pero sí lo que necesita para dormir seco toda la noche El nuevo Dodot con su exclusiva capa extra lo mantiene seco hasta 12 horas Noches de intiron Noches de bot Desde los laboratorios de Euskaltel Llega la revolución a internet Internet está muy loco Por suerte nosotros lo estamos aún más Internet con 120 mega reales Por solo 19,9 euros al mes Contrátalo en el 1717 o en Euskaltel.com